Hola chicos, llegó el día de la primavera y el día del estudiante. Y hoy nos toca festejarlo desde casa. Estamos atravesando una pandemia y una situación difícil para todos. Pero es momento de ser solidarios, empáticos y sobre todo responsables. Festejá con tus seres queridos, cuídate y cuidanos. Quédate en casa. Muy buenos días a todos. Hoy es 21 de septiembre, día de la primavera. Todos queremos salir, como muchas veces en el día, a festejar. En el cual tomemos conciencia, nos salgamos, hagamos videollamadas, festejemos de muchas maneras, pero desde nuestra casa. Cuídate, cuidanos. Por favor, quédate en casa. Muchas gracias.